y después está la yunta de mensajeros que tengo, este me lo regaló paulo este viene del palomar de medina esta hembra y este viene del palomar de paulo, este me lo regaló paulo, este palomito está lindo este y una hembra que tengo arriba, porque no voy a grabar todo, pero una hembra a dos barras a la blanca, esta es la próxima yunta que voy a armar